Quien fue para muchos el último gigante de la canción francesa del siglo XX, Charles Aznavour, falleció en la madrugada de lunes a los 94 años en el sur de Francia. El afamado cantautor que defendió su carrera durante ocho décadas es reconocido en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Cuentan que desde muy joven tocaba el violín en las calles y que poco a poco empezó a construir una carrera que se consolidó en la década del 60. Sus canciones de una profunda belleza han sido versionadas por numerosos artistas como Bob Dylan, Plácido Domingo, Edith Piaf y Ray Charles, entre otros. Varios medios internacionales refieren que el artista bromeaba siempre sobre su longevidad y la posibilidad de hacer un espectáculo cuando cumpliera los 100 años. Lo cierto es que sus últimos días vivió entregado a la música y a las canciones que forman parte de la memoria de varias generaciones en todo el mundo. La bohemia era el amor, felicidad.